No digas nada, por favor, que sabes bien cómo soy yo Y creo que sobran las palabras No digas nada, ya lo sé, que tenés frío también Obvio que hay fuego en tu mirada Y es verdad que la vida algunas veces nos hace pagar con creces Y que el tiempo siempre tiene la razón Y al final, cuando algo te pertenece, un inesperado héroe Y aunque sea de lejos oye tu canción No digas nada, por favor, que andando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas y acordarme del dolor No digas nada, por favor, que no vaya a ser que me despierte Enseñame que puedo verte, que no pueda darte de mi amor No digas nada, te voy a dar Solo te pido que mañana, por la noche No olvídame de esta oportunidad No olvídase que es el amor Y aunque te vea de otro color Y aunque te vea de otro color, otra vez puedo enamorarte Puedo decirte la verdad Y aunque a mi lado ya no estás Dormida aún puedo mirarte Y es verdad Que la vida algunas veces nos hace pagar con creces Y que el tiempo siempre tiene la razón Y al final, cuando algo te pertenece Un inesperado héroe Y aunque sea de lejos oye tu canción No digas nada, por favor, que andando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas y acordarme del dolor No digas nada, por favor, que no vaya a ser que me despierte Enseñame que puedo verte y aún pueda darte de mi amor No digas nada, por la noche Solo te pido que mañana, por la noche No olvídame de esta oportunidad Gracias